Desvío las miradas de tu público único Quedarás aturdido, soy como ingerir barbitúricos Cuando se trata de competir, fluir, hacer dimitir a MCs Mucho mejor que grabar videoclips Who swings like this? Shit, need every bounce when I drop bounce Just need it to spit it once Miles de similes, sígueles si quieres, escríbeles Nadie pone con estos púgiles Crema de migueles, somos cuando nos dejan coger un micrófono Me encanta pasar las horas metido en el sótano Grabando, improvisando, cabalgando en este campo Magnético repeles, sigo elaborando Abriéndome hueco, cuando lo coja no te hagas el sueco Ante verso esbelto, selecto, te dejo seco en directo Líneas provocan dolores, como recibir un fuerte impacto en los dientes Con la suena de un fuego, el momento es clave Sabes que no vales eso, te has quedado en intento Y la mierda te cae por los camales, diguinín de crates Tengo infinitas frases, kamikazes por utilizar, piensa bien lo que haces ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que hacen mover tu cuello, miran vos lados Sobra tropello, somos esto y aquello Con estos dos no se juega La armada invencible y el móvil Si te enteras de... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que hacen mover tu cuello, miran vos lados Sobra tropello, somos esto y aquello Con estos dos no se juega La armada invencible y el móvil ¿Quiénes son? Asimilen que así viven, cada párrafo es un crimen Que a la niña es a cuchillo, examinen su conciencia o sus bolsillos En los ojos veo el brillo, de la sed que no se calma solo con unos colmillos La sangre no les hace ni le asusta, hoy te busca Protégete de un amarillo después de una chusta Tiene hambre insatisfecha, anda alerta, cerca acecha Viga al cerdo, suena enfermo, despierto cuando duermo Aguzca el ingenio, piensa en cómo hacer los cerdos sin los medios adecuados No es que estemos muertos, es que estamos preparados para hacerlo más sangriento No habrá supervivientes cuando soplen bien los vientos, no miento Y saltan las alarmas cuando entro Y saltan las alarmas cuando entro Y saltan las alarmas y estos dos pierden la calma Vuelve el sótano maldito y zona centro ¿Qué son? Son cientos y cientos de casos fraudulentos Pensís del momento, ya que hacen a fragmentos Creo que no me convencen vuestros argumentos Para parecer un muerto, ya que amen a un experto David O'Mille le puso a ver sus pupilas Muchos quedan tiesos sin subir a la tarima O como una tarrina, otros se derriten aquí arriba Seco, sin salida, sin saliva Esquiva, golpea, compita y noquea Sé que estás nervioso esperando la pelea que no llega La rabia te ciega, el ego te llena El odio y el rencor son semillas en tus venas Apenas sangras pero no te cortas Las has liado gordas, te has librado de unas cuantas Aguantas, mmmm Volves a caer y te levantas Tantas veces como haya hecho falta Sé que se desenvuelve como peces en el agua Compite con mi cago, en esta selva somos jaguar Jugar, jugar con fuego acabará quemándote Y ya puedes rezar porque el experto está esperándote ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que hacen mover tu cuello, mira ambos lados Sobra tropello, somos esto y aquello Con estos dos no se juega La armada invencible y el morto A la vez si te enteras de... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que hacen mover tu cuello, mira ambos lados Sobra tropello, somos esto y aquello Con estos dos no se juega La armada invencible y el morto Intenta hacer un castillo con tu baraja de cartas En este día de viento, Tramontana ¿Qué te dijo el horadán hambriento? Así mato mi silencio Un portento, tu micrófono está sangriento Escribo cuarteto sobre cuarteto en mi cuarto A veces escueto, intentando enriquecer el castellano Ten fe en tu amureto, no hay secreto Dame tinta que en clave de sol o en clave de fa Te compongo hasta un minueto Tiro de idiomas, tiro de puntos y comas de diéresis Lingüística, my libra says, I kill and seize ¿Cuál es tu génesis, tu origen? Puede que se fijen The motherfucking man when I'm spitting Sale por inercia, improvisado si se tercia Rompe la ventana en caso de emergencia Ni un mazazo, pasan listas, dicen mi nombre y levanto el brazo Lo mío con el hip hop, un frechazo Enlazo frases, relleno las bases Estudio la métrica para que todo encaje No se relaje, son gajes del oficio Resquicio de un posible rampaje Deep como el aullido de un lobo salvaje Hacer equipaje Samsonite, when I be on a mic Like, oh motherfuckers, I find me like parasites Shit flows and switch pipes, y eso no cambia Global warming, defrost in Antarctica Hot cold, hip hot Hot cold Hip hot Come on The motherfuckers, the fader The fucking hell Hot, 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 hot cold Yeah Pounce up, bounce up Hot, hot The fucking hell Hey, 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 hey Gracias.